Este año enfrentamos nuevos retos. Adaptamos medidas de seguridad para cuidarnos, pero más importante, para cuidarlos. No fue fácil para todos. Tuvimos que parar para poder regresar a trabajar en lo que más amamos. Pocos saben que cuando empezamos la construcción de una nueva vivienda, creamos más que vigas, columnas o muros de concreto. Los constructores creamos amor, felicidad, orgullo para las familias. Navidad es familia y familia somos nosotros. Feliz Navidad, Constructor.